Buenos días, good morning everyone, welcome to this interesting activity. Bienvenidos a esta interesante actividad. Están en línea que nos unen de manera virtual, tienen interpretación en la herramienta. Quienes están aquí, los ponentes también tienen sus headphones. Mientras yo hable van a tener que utilizarlos, discúlpenme. Bueno, una actividad que se titula Cideicomisos y colaboraciones con datos, datos valiosos, accesibles y responsables, promete ser interesante, no puede ser aburrida con ese título tan sugerente. Como siempre, mis colegas del área de datos, haciendo alarde de su creatividad, Arturo, Evelyn, gracias por armar esta actividad. Y en ese apartado de dar las gracias, quiero empezar además de dando la bienvenida a todos los presentes físicos y virtuales, dando las gracias al Laboratorio de Gobierno de NYU, Estefán. Gracias, siempre un socio valioso de nuestras actividades digitales. Y a nuestros colegas del área de conocimiento, innovación y comunicaciones de CIC, la iniciativa Cating Edge, que nos apoya en esta ocasión y en múltiples ocasiones. La verdad es que además del título sugerente que analizaremos después, tenemos un panel de lujo y quiero agradecer muy sinceramente a todos los panelistas que se unen a nosotros, que hacen el esfuerzo por estar aquí, los de cerca y los de lejos. Y este panel de lujo está compuesto por Dominique Duvaldiop, U.S. Office of Science and Technology Policy, en realidad el Deputado de U.S. Deputado de Data Officer, Dominique. Gracias por nos acompañar. Bienvenidas, Peter Fattelning, de la Delegación de la Unión Europea en Estados Unidos. Peter, gracias por unirte a nosotros. Hablábamos antes de que la Unión Europea es siempre una referencia fantástica para nuestra agenda, agenda digital y agenda de datos en particular. Hai-Joon Lin, de NISA, de National Information Society Agency, que se une de manera remota desde Corea. Aprovecho para dar las gracias infinitas a Corea y al Gobierno de Corea por todo el apoyo que da al banco en su agenda digital. Con NISA trabajamos mucho en temas de ciberseguridad. Gracias por unirte a este panel, Hai-Joon Lin. A Luisa Medina, de Mintic, de Colombia, también otro ministerio con el que trabajamos mucho en temas digitales y un país referente en la región en temas digitales. Gracias, Luisa, por unirte a nosotros. Y a los expertos que van a compartir experiencias que van a enriquecer mucho la conversación. Estábamos conversando en la previa antes de algunas de esas experiencias que son muy ricas. Alex Hutchinson, director of the Data for Children Collaborative, que llegó desde Escocia. Alex, gracias por venir desde tan lejos. Tenemos muchas ganas de escuchar la valiosa misión que hacéis por mejorar las vidas de los niños. Estuve viendo el website y es muy impresionante. Matt Guy, de la Universidad de Chicago y presidente de Bright Hive. Matt, welcome. Welcome, Peter Ravli, managing partner of the Place. Welcome, Peter. Y nuestra querida Mara Balestrini, especialista, líder en transformación digital del BitLab y la campeona de los datos en el banco. Mara, gracias por juntarte a esta conversación. Stephen, no me estoy apoderando de tu rol. Solo quería presentar a los panelistas rápidamente. A modo de aperitivo de lo que nos espera. Yo creo que todos sabemos aquí que los datos son un activo valioso, muy valioso. Seguramente, Peter va a contar algunos de los números que tiene la Unión Europea acerca del tamaño de la economía de los datos ya en Europa. Así que yo no voy a arruinar la presentación de Peter dando esos datos. Dejo que lo haga él. Y son uno de esos pocos activos donde el valor crece cuanto más se usa. Esa es la particularidad de los datos. Y en esa idea, nosotros desde el banco tenemos una política muy activa de que crezca el uso de los datos de la región. Pero vemos una preocupación que seguramente saldrá en la conversación y que tratamos de atender con nuestras actividades, que es que la agenda de datos se está fragmentando. Hay unos que quieren abrir los datos, hay otros que quieren protegerlos, hay unos que quieren interoperar, hay otros que quieren ponerlos bajo políticas de ciberseguridad. En fin, hay una fragmentación que queremos corregir con una visión integral que seguramente saldrá esta mañana. Y luego también hay otra preocupación, ese conflicto entre abrir y masificar el uso, pero además proteger y promover el uso responsable. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, el uso que no tenga sesgos, que siga principios éticos, etc. Cosas que a lo mejor Peter cuenta también, porque la Unión Europea está generando, a punto de aprobar el Artificial Intelligence Act, que va un poco en esa línea. Entonces aquí es donde aparece el valor del título. De fideicomisos que yo tengo mucha gana de oír y de que exploremos acerca de cuál es el potencial de eso. Aparece en esa frontera entre quiero abrir y generar valor económico, pero además el dueño de los datos desconfía. No tiene claro que se van a utilizar como se deben utilizar. Y en esa barrera entre abrir y confianza, la palabra fideicomiso es clave. Así que, Stephen, no quiero tomar tu rol, más bien quiero agradecerte de nuevo por esa alianza que tenemos permanente con NYU y con el laboratorio de gobierno para trabajar en nuestra agenda digital. Reiterar el agradecimiento a todos los panelistas y te doy la palabra para que, por favor, lideres la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por habernos invitado. Gracias a Arturo y al equipo por haber organizado esto y también a Natalia de GovLab que está con nosotros hoy, que antes trabajaba con el BID. Lo que quisiera hacer para comenzar y pasemos a la próxima lámina es darles el contexto con una sola lámina de los temas que esperamos abordar hoy. Creo que todos convenimos en que, como dijo Miguel, nos encontramos en un proceso de datificación que resulta de la transformación digital. Si queremos promover la transformación digital, hay que entender que el principal activo de este proceso son los datos y tenemos un proceso masivo de datificación en el cual se utilizan los datos. Cada organismo, y esto incluye a los gobiernos que se han digitalizado, ahora están basados en datos. Y el reto ahora es manejar el volumen, ver toda una variedad de datos, ver su velocidad. velocidad, variedad, todos son los datos que conocemos, pero el reto realmente estriba en que los datos también pueden ser utilizados indebidamente al ser reutilizados. Es importante considerar que los que necesitan datos carecen de acceso, con lo cual se generan asimetrías, porque los datos están limitados, se están acumulando en ciertos lugares y por eso uno de los desafíos es evitar el uso indebido, pero a la vez queremos estimular que los datos sean aprovechados. Y porque mientras más se aprovechan, más aumenta su valor. De manera que no solo se aprovechan, sino que se reutilizan. Y por eso, el desafío, que también es una oportunidad y dolor de cabeza, es cómo reutilizar los datos y estimular su reutilización sin que haya un uso indebido que perjudique a la sociedad y también de manera que sea sostenible. La reutilización tiene su costo y por eso hay que buscar modelos sostenibles que nos permitan contener los costos y permitir la reutilización. Y ahí está el balance. Ahí es donde entran los espacios colaborativos de datos y los data trust que nos permiten utilizar los datos de manera sistemática, que es otro reto. Muchas veces tenemos un exceso de pilotos. Hay que ver cómo se puede trabajar de manera sistemática y sostenible y a la vez de manera responsable. O sea que en eso nos vamos a centrar durante el resto de la sesión esta mañana. Y lo haremos en dos partes. La primera examina el papel de la política y del gobierno en promulgar y estimular la reutilización de datos de manera más sistemática y sostenible y responsable. Hemos visto muchas iniciativas y aquí tenemos cuatro representantes a quien Miguel ya presentó que van a abordar la pregunta cómo se puede hacer, cómo se puede lograr este objetivo de diferentes maneras, porque hay que comprender que las prioridades varían. También tendremos que examinar qué supone trabajar en políticas sin intervenciones de política. que es muy difícil facilitar buenas prácticas. Luego también veremos qué supone todo esto en la práctica, cuáles son los elementos que son importantes, qué lecciones se han aprendido y cómo podemos aplicarlas en la práctica para lograr políticas exitosas que aceleren el aprovechamiento de los datos. Todo esto debe ser una fuente de inspiración. Esa es la idea. Nadie tiene la respuesta. Algunos tienen más experiencia que otros. Por lo tanto, estamos acá para aprender los unos de los otros para utilizar los datos de una manera que beneficie al público. Hemos hablado de uso indebido, pero también hay que ver cuáles son las oportunidades perdidas que podríamos aprovechar. Creo que con eso es suficiente. Solo voy a utilizar una diapositiva más como parte de mi introducción. Vamos a hablar de políticas en la próxima parte. Eso ya lo dije. Próxima. No hace falta que presente a los panelistas nuevamente, de manera que podemos pasar directamente al debate, comenzando con Dominique. Dominique es la persona encargada de la Oficina de Ciencia y Tecnología, de Políticas de Ciencia y Tecnología. Es una experta en el tema y lo que quisiéramos es que nos cuente un poco de su experiencia en el entorno actual. Estados Unidos cuenta con una serie de iniciativas de los últimos años. Tiene el Evidence Act que sentó las bases para que los organismos públicos se conviertan en organismos de aprendizaje también, utilizando evidencia como base para las políticas y también tienen una estrategia de datos que promueve el uso de los datos en el sector público. Dominique, ¿por qué nos explicas cómo han logrado esto? Y también, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son las prioridades actuales del gobierno de los Estados Unidos? Muchas gracias a Peter, Miguel y a todos los presentes acá y los que se unen remotamente. Es un placer representar a la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología. Ya mencionaron una serie de políticas y leyes que han sido adoptadas en este país. Tenemos una serie de iniciativas ya hace unos años que se fijó como prioridad de utilizar los datos como base para la toma de decisiones y para el diseño de programas y políticas. Bajo el gobierno de Biden-Harris, hemos pasado a un nivel superior con las leyes de uso de evidencia y datos y la estrategia realmente aprovecha nuevas herramientas y tecnologías que el sector privado ha estado impulsando. Lo que hemos hecho es incorporarlas a nivel público, a nivel federal, y creo que esto nos permite ser mejores custodios de los fondos de los contribuyentes y entregar mejores productos que beneficien al público. También tenemos muchísimos organismos que se han trabajado con estas actividades, el Departamento del Censo, entre otros, de servicios al consumidor y han buscado maneras de aprovechar los datos, pero lo han hecho de manera aislada. Han aprendido mucho individualmente y ahora tienen la oportunidad de compartir lo que han aprendido con otros. Todo esto ha impulsado la estrategia del gobierno porque queremos apalancar estas oportunidades, permitir que podamos integrar todo lo que se ha hecho a nivel federal para lograr coherencia en los sistemas, interoperabilidad, intercambiar prácticas óptimas para mejorar la gestión de datos. Por eso se creó la estrategia de datos en el 2019 y nos da una panorámica completa para el uso y gestión de datos. Para el 2030 esperamos haber logrado ciertos resultados y al final de ese periodo esperamos contar con un abordaje integrado que nos permita aprovechar los datos como parte de la cultura de nuestros organismos públicos y hacerlo de una manera coherente. Queremos también aprovechar todo el valor de los datos que recopilamos. Son datos administrativos en su mayoría y también queremos poderlos compartir con el público. para que exija al público que rindamos cuentas. Tenemos tres principios rectores, diseño, ética y promoción de la cultura de aprendizaje. De manera que esos son los tres pilares de la estrategia. Son tres pilares amplios y además tenemos prácticas que instamos a los organismos a que implementen durante este periodo de 10 años. Por supuesto, es una prioridad garantizar la privacidad para asegurarnos de una obtención de datos coherente y confiable. Sabemos que los organismos han hecho las cosas de determinada manera durante mucho tiempo y nuestros recursos humanos son un componente crítico clave para implementar nuestra estrategia de datos y para cambiar la cultura. Invertir en su capacidad, brindar oportunidades de formación es muy importante y para facilitar el intercambio de datos y prácticas y generar comunidades de prácticas que permitan interactuar informalmente y compartir. Hemos tenido el desafío de la pandemia de COVID que realmente minimizó las oportunidades de interacción, pero también habilitó oportunidades a través de Zoom y otro tipo. Y luego, brindar oportunidades para demostrar cómo podemos utilizar los datos de maneras prácticas, buscando así entonces programas que tengan impacto y que generen cambios en función de las evaluaciones. Se trata de acciones muchas veces de periodos prolongados y rigorosas y a veces hay análisis muy simples y también sofisticados que podemos implementar para dar lugar a cambios importantes a lo largo del ciclo de nuestros programas, desarrollando así pilotos con fines demostrativos y también intercambiando esto entre nuestros organismos federales. Esto funciona. Además de hacer que los datos y la información sean fácilmente descubribles por el público. En eso nos concentramos con nuestra estrategia de datos federales. Muchas gracias, Dominic. Dos breves preguntas de seguimiento antes de pasar a Peter. Una es, ¿podrías comentarnos un poco más? Me parece muy interesante esto de trabajar con evidencias y se pide a todos los organismos que desarrollen una serie de cuestiones o temas sobre los que quisieran aprender más. Y esto en el pasado me parece que faltaba. Todo era sobre datos, pero sin definir el propósito para el que se buscaban los datos. Me parece que la nueva normativa es interesante por este cambio. Y el otro punto es el gran impulso que ha tenido el gobierno actual respecto del tema de la igualdad y respecto del papel que desempeñan los datos como parte de la estrategia, teniendo en cuenta una mayor igualdad en la sociedad. Así que nos gustaría oír en función de esas dos cuestiones de seguimiento. En cuanto a la agenda de aprendizaje, me parece que eso está aportando un cambio fundamental en la forma en la que abordamos nuestro trabajo, ya que no hacemos las cosas e implementamos programas simplemente por el hecho de que siempre se hicieron así las cosas, sino que esta agenda de aprendizaje que han implementado los organismos buscan un desarrollo con miras a, por ejemplo, una mayor estrategia de oficiales de evaluación que brindan respaldo a los organismos. Tenemos también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el subcomité que también promueve la obtención de datos y el aprendizaje. Tenemos un subcomité con representantes de distintos organismos y eso también es una oportunidad de llevar adelante la agenda de aprendizaje. Y también tenemos agencias que realmente lideran en cuanto al aprendizaje y la evaluación. Por ejemplo, la Millennium Challenge Corporation que quizás conozcan, una agencia de desarrollo internacional y justamente las evidencias, la base empírica está en el núcleo mismo de las actividades y esto se incorpora en todos los programas con un componente de evaluación y están aprovechándose esos aprendizajes que se comparten con otras agencias. Eso es muy importante. En cuanto a la otra pregunta respecto de la equidad, el gobierno Biden-Harris ha tomado eso como prioridad central. Desde el primer día el presidente Biden dictó un decreto sobre la igualdad en este campo buscando fomentar la atención a las comunidades subatendidas. Bien, desde el principio se buscó evaluar el impacto en la equidad de los programas y cada agencia en virtud de ese decreto debe desarrollar un plan de acción en materia de equidad para ver cómo sus programas pueden utilizarse para promover la equidad y abordar las desventajas y el racismo sistemáticos que existen en el sistema. Pero para hacer esto se necesitan datos y cadenas de suministro de datos sólidas. Se necesita compartir datos de manera sólida y se necesitan también datos desagregados en función de raza, género, orientación sexual, discapacidades, etcétera. Y también en función de zonas geográficas pequeñas haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo para posibilitar un análisis longitudinal. Para asegurarse de que todos los grupos y todas las comunidades tengan acceso a los servicios de gobierno de manera equitativa, los datos desagregados nos permiten ver quiénes están quedando afuera, qué voces nos están escuchando y esto es lo que llamamos datos equitativos. Ese decreto del primer día también creó un grupo de trabajo sobre datos equitativos buscando identificar las fallas en la obtención de datos y buscando mejorar las prácticas en función de la equidad y del hecho de que los datos sean equitativos buscando ver si los programas están generando resultados justos, imparciales para las personas y las comunidades. Como dije, esto es algo que impulsa gran parte de nuestro trabajo. Y un ejemplo concreto es muy simple. Como ya dije antes, se orienta a la acción con análisis simple, pero muy poderosos. Y tenemos, por ejemplo, un programa, tenemos la ley de infraestructura apoyada por ambos partidos y se asignó 550 mil millones a nuevos programas generando nuevas oportunidades de financiamiento y la pregunta es cómo nos aseguramos de que las comunidades que no tuvieron acceso anteriormente lo logren. Hay que hacer una actividad de difusión mediante sesiones. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno puede pensar qué bueno, 10 mil personas se inscribieron, 7 mil personas participaron, pero no basta con alegrarse. Muchas veces hay comunidades que no participan en los webinarios. Así que el primer paso para el acceso a los recursos es obtener información. Así que, un análisis simple. Todo el mundo utiliza Zoom. Los datos de registro de Zoom se estructuran de la misma manera y lo que nosotros en nuestra oficina de ciencia y tecnología y en mi equipo lo que hemos hecho ha sido trabajar con las agencias federales para ver cómo analizar rápidamente los datos, hacer un mapeo y también hacer un trabajo en función de datos que nos permitan ver qué comunidades no están accediendo y a través de eso se pueden ajustar las estrategias de difusión y contacto para poder apuntar a esas comunidades que están quedando afuera. Hemos desarrollado herramientas generales para modelar el análisis y hemos armado una mecánica que nos permite trabajar no solo a nivel de agencias federales sino también a nivel de gobiernos estaduales y locales buscando una descentralización en nuestro programa. Así que estos son algunos de los ejemplos. Muy interesante. Podríamos seguir y seguir porque esto realmente es muy rico pero ten en cuenta el tiempo y Peter pasamos a ti. Hemos oído a través de Dominique lo que el gobierno entiendo puede hacer dentro del gobierno pero creo que la Unión Europea también ha liderado el desarrollo de políticas en cuanto al desarrollo de una economía o un ecosistema de datos en Europa. Nos interesa mucho oír de ti cómo esto está evolucionando y cómo ves esta diversidad de iniciativas. Primero sería bueno saber cuáles son las iniciativas pero ver también cómo esas diversas iniciativas están ayudando a responder a la demanda de suministro de datos de manera más equitativa. gracias cuando Miguel hizo su presentación habló de la confianza varias veces y quisiera tomar eso como punto de partida cuando uno observa la pura investigación el tema de la investigación de los el factor confianza siempre surge porque 75 80% de los ciudadanos no confía en las tecnologías que tenemos hoy y esto se mantiene de manera muy llamativa en Europa y en Estados Unidos desde hace años. Entonces cuál es la base para una buena economía digital y estrategia digital la confianza que no está entonces cómo se construye confianza yo creo que no hay recetas mágicas es lo mismo que pasa en otras ramas económicas cómo se genera confianza en el sector automotriz por ejemplo así que en ese sentido me parece que tendríamos que utilizar las herramientas de la industria combinando quizás un piso legislativo planteando determinados estándares mínimos alentando la innovación hay que tener la tecnología la inter operabilidad hay que interactuar con los ciudadanos para generar confianza lo que quizás decepciona es que sabemos y desde hace muchos años en Europa hemos tenido políticas de datos abiertos y de gobierno electrónico desde hace 25 años mucho tiempo como para llegar a algún lugar y creo que algo hemos hecho pero no hemos aprovechado plenamente el potencial de la economía digital hoy un reciente estudio demostró que 80% de todos los datos obtenidos no se utilizan ni una vez vivimos en un mundo de datos y ni siquiera estamos viendo lo que es ese mundo ni siquiera nos estamos acercando a utilizar eso así que todavía hay cuestiones de base que debemos resolver en este sentido y en las que debemos trabajar y un pilar básico de las políticas de datos aquí el gobierno tiene que involucrarse es la producción de datos creo que hemos subestimado la reticencia de las personas para trabajar con datos cuando no hay una postura jurídica clara respecto a la utilización de datos y cualquier elemento de datos cualquier dato que se tenga hoy cualquiera tiene que incluir una descripción de su utilización los datos per se no sirven siempre se trata de un dato y la descripción de su utilización podría ser muy simple como un sensor que dé la temperatura pero se puede utilizar los datos la descripción es importante debemos desarrollar modelos que implementen de manera sistemática esto como para que las personas puedan hacer un uso sistemático y esto en gran medida es lo que hemos hecho en los últimos años pasando de las políticas de datos abiertos con descripciones más simples a la utilización de los datos privados y de negocios o de salud hemos dedicado mucho tiempo a trabajar en materia normativa y en cuanto a la innovación esto debe ir de la mano no se puede simplemente regular un mercado hay que regular e innovar un ejemplo práctico como para ir cerrando pensemos en los datos de salud la pandemia hizo que todos nos concentramos mucho en eso así que hemos creado un enfoque normativo que aclara además del GDPR el uso de los datos en Europa pero al mismo tiempo hemos generado datos de salud y grupos de datos a nivel europeo eso ya está disponible y las empresas han empezado a participar y a desarrollar herramientas y modalidades de utilización de los datos y esto lo estamos haciendo con otra gran iniciativa tecnológica buscando impulsar a la industria para que haga esto y también buscando evitar todo este problema de compatibilidad o de falta de interoperabilidad algunas empresas también tienen este deseo anticuado de cuidar celosamente a los clientes todo esto tiene que tenerse en cuenta muchas gracias Peter y una breve pregunta de seguimiento también uno de los aspectos en la ley de datos y también por referencia justamente a habilitar datos privados es el tema de compartir datos B2G o sea de el sector empresario al gobierno y uno piensa en la próxima generación de políticas de datos ha habido muchas políticas respecto de abrir los datos del gobierno pero en definitiva si hablamos de los activos de datos en la sociedad muchos están en el sector privado entonces cómo podemos empezar a utilizar esos activos o llevar a decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto y Europa está avanzando en ese sentido y sería interesante oír cuáles son las propuestas actuales y cómo se relacionan con los espacios de datos a los que te referías suena a pregunta fácil pero es un área muy complicada cuando el gobierno trata de acceder a datos empresarios es difícil por un lado quizás puede haber una crisis una situación de emergencia sanitaria o temas de aplicación de la ley hay varios abordajes normativos nosotros quisiéramos ampliar la posibilidad del gobierno para que pueda trabajar con las empresas en situaciones que no sean necesariamente de crisis es decir establecer marcos que permitan que el gobierno trabaje con datos empresarios por ejemplo datos relacionados con el transporte por ejemplo en Europa cada vez más empresas del sector transporte son privadas sería bueno tener acceso a algunos de los datos como para poder informar las políticas de transporte desde el punto de vista técnico esto se puede hacer fácilmente pero la implementación a través de algún tipo de aplicación en la capital en Europa ahí se vuelve muy complicado en primer lugar quisiéramos tener un marco normativo mínimo debería permitirse que esto se haga y al mismo tiempo hablando también de las tecnologías y las aplicaciones son necesarias ya muchas existen pero les sorprendería cuán poco de esa tecnología funciona a nivel de escala y hay un cierto desencanto porque se podría decir que algunas cosas prometidas están todavía o no funcionan no funcionan de manera lo suficientemente confiable como para aplicarse así que es un elemento de la ley europea de datos en donde quisiéramos dejar bien clara la posición y por supuesto el concepto de justicia o equidad entre todos los actores es muy importante más que aplicar normas o reglas duras la idea es que algunas cosas son tan de sentido común que algunos están decepcionados por el hecho de que no se avance aún más y creo que uno debería ir más allá incluso de las propuestas legislativas que están realmente a un nivel muy mínimo en términos legislativos muchas gracias y podemos quizás volver sobre ese tema en la parte de preguntas y respuestas y pasamos ahora a Luisa que está conectada ella representa al misil de Colombia y Colombia ha sido presentada frecuentemente como un país modelo en estos campos y nos interesa mucho ir de Luisa cuál es la situación actual cuáles son las ideas actuales durante varios años has trabajado en temas de datos abiertos y en la transformación digital en general nos interesaría mucho oír cuál es la próxima generación Luisa tienes la palabra hola cómo están pues primero que todo agradecerles por esta mala invitación para hablar de un tema que pues realmente me apasiona a mí y es los datos y quiero extenderles un saludo muy especial por parte de nuestra ministra TIC Sandra Milena Urrute y nuestra directora de gobierno digital Ingrid Montealegre que hoy pues precisamente querían estar en este espacio pero desafortunadamente por cruce de agendas no pudieron acompañarnos pero pues como primera medida para darles un contexto de todo este camino que hemos venido recorriendo desde Colombia en torno a los datos abiertos quiero contarles pues que esta iniciativa datos para la toma de decisiones está inmerso en las líneas de acción de nuestra política de gobierno digital esta política que tiene un objetivo demasiado importante y es que nosotros queremos impactar la calidad de vida de nuestros ciudadanos la competitividad de nuestro país a través de qué de la generación de valor público a través de esa transformación digital del estado esta línea de acción decisiones basadas en datos con la cual buscamos promover el desarrollo económico social de nuestro país impulsado por datos entendiendo los datos como una infraestructura como unos activos estratégicos a través de mecanismos de gobernanza para el acceso intercambio reutilización de datos entonces como ven en este slide la gobernanza de datos transita como un puente en la política de gobierno digital donde precisamente queremos fortalecer esa línea de decisiones basadas en datos y es fundamental articular las normativas los lineamientos todo para llegar al lugar donde nos encontramos en este momento porque ha sido un largo camino recorrido en tema normativo como tú bien lo mencionabas pues sin intervención en temas de política pública no es posible llevar a cabo este tipo de iniciativas nosotros en Colombia venimos desarrollando la iniciativa datos abiertos desde el año 2011 cuando nos adherimos a la alianza para el gobierno abierto y desde 2014 contamos con una ley de transparencia que fue la que nos abrió la puerta a que en nuestro país fuera una realidad el tema de apertura de datos pero esta ley apenas comenzó con el tema de es obligatorio abrir datos en el país y empezamos a generar y a disponer herramientas que precisamente hoy contamos con un portal nacional de datos abiertos que es datos.gov.com con el cual pues hoy más de 1.120 entidades públicas de orden nacional y territorial comparten cerca de 7.000 conjuntos de datos pero aquí es donde pues empezaron a surgir precisamente todos estos cuestionamientos que ustedes hacían en las intervenciones anteriores y es la apertura para que yo necesito que esto se convierta en un uso en una explotación y en un impacto en el valor económico y social de nuestro país entonces en 2020 precisamente a raíz de la pandemia a raíz del COVID se evidenció esa necesidad de acelerar esa disminución de las barreras para disponibilizar los datos y para intercambiar de manera más efectiva la información no solamente entre el nivel público sino también entre los diferentes actores del sistema de datos que empezáramos a explotar y a intercambiar datos de una manera mucho más abierta entre el sector público y privado y por eso con este COMPES con el COMPES 4023 que fue precisamente la política de reactivación económica que surgió a través del COVID se elaboró el plan nacional de infraestructura de datos entonces diseñamos una hoja de ruta y en el marco de esta hoja de ruta se estableció que íbamos a empezar a validar nuevos modelos de intercambio de datos modelos de intercambio innovadores como lo es el Data Commons el Data Trust y el Data Marketplace que son realmente pues modelos incipientes de nuestro país realmente nosotros desconocíamos totalmente acerca de estos lineamientos y en este sentido empezamos a explorar y indagar y hicimos una consultoría con Oxford Insights es una consultora inglesa en el marco de un convenio con la CAF y con el Departamento Nacional de Planación entonces Oxford Insights nos orientaron en el diseño de un piloto de intercambio de datos en este caso ellos seleccionaron un sector estratégico como es el sector de agro y en este piloto de intercambio de datos responde a una necesidad muy importante y es que los diferentes actores del sector agro no solamente el sector público sino también los privados o los mixtos intercambiaran datos en información relacionada a indicadores de riesgo de mercado financieros y climáticos y esto ¿para qué? para aunar esfuerzos entre estos diferentes actores del sector para administrar la gestión integral de los riesgos agropecuarios y que compartieran datos de tal manera que empezaran a reutilizar esta información para generar valor público para generar productos de analítica para generar nuevos procesos que permitieran precisamente abordar esta problemática común en el sector agropecuario entonces este modelo pues apenas estamos en la fase de diseño se desarrolló en el primer semestre del año en este momento nos encontramos en implementación en la fase de implementación de este proyecto piloto y pues lo que estamos haciendo es estableciendo unos lineamientos precisamente sobre cómo van a interactuar esos actores involucrados del sector agro cómo se establecen esos roles esas responsabilidades definiéndose ese modelo de gobernanza para el intercambio de los datos y pues algunos de estos datos están en el portal de datos abiertos algunos están compartiéndose de manera abierta y otros los estamos intercambiando a través de nuestro modelo de intercambio de datos de nuestro modelo de interoperabilidad en ROAD entonces este fue pues un trabajo en el cual empezamos a conocer acerca de estos nuevos modelos de intercambio de datos precisamente Oxford Insights fue seleccionado porque ya habían desarrollado este tipo de modelo de intercambio de datos y pues era un tema totalmente nuevo para Colombia entonces quisimos contratarlos a ellos para precisamente adquirir esa gran experiencia que ellos tenían ellos nos hicieron pues todo un estudio de mercado seleccionaron ese caso de uso que fue el tema agro y el estado de arte el estado del arte y las recomendaciones de gobernanza precisamente para este piloto de intercambio aquí pues hay muchas lecciones aprendidas de este proceso y lo primero y muy importante y es articularse con expertos en las temáticas porque realmente como les digo este es un tema totalmente nuevo para Colombia y fue muy importante la vinculación de esta consultora inglesa que ya venía desarrollando este tipo de modelos para empezar a trabajar en este modelo innovador que precisamente lo que buscamos esa explotación de los datos a un mayor nivel del que venimos ya trabajando a lo largo de los años en Colombia y que este pues nos trae esa oportunidad de empezar a vincular otros actores en estos modelos de intercambio de datos que pues van a permitir acceder y explotar estos datos para un bien común como lo es precisamente estos modelos del data comments si quieres devuélvete un momentico a la diapositiva anterior me regalas me regalas el slide anterior porfa listo aquí quiero mostrarles de pronto todo el marco regulatorio por el que hemos tenido que pasar en Colombia precisamente para eso para lograr estuvimos primero con nuestra ley de transparencia que es la 1712 luego pasamos a un compis que fue la política pública de explotación de datos donde empezaron a decir es hora de explotar toda la data que hay en el público no solamente la data estructurada sino la data semiestructurada la data no estructurada y luego surgió precisamente este compis de reactivación económica donde nos dicen tenemos que empezar a probar esos nuevos modelos de intercambio de datos y es así como surge precisamente que se establece que el país debe contar con una hoja ruta del plan nacional de infraestructura de datos y un decreto sobre el marco de gobernación entonces creo que aquí la lección aprendida es que el soporte normativo el marco normativo esas políticas públicas son un soporte muy importante para lograr crecer lograr hacer crecer precisamente todo este tipo de iniciativas de datos en los diferentes países lo otro es pues contar con herramientas contar con insumos hacer uso de las tecnologías de la cuarta revolución que nos permiten precisamente usar y explotar los datos en un máximo nivel y tercero es la generación de capacidades es muy importante contar con esas capacidades instaladas para que aquellos que le van a dar sostenibilidad a este tipo de proyectos pues tengan precisamente la capacidad de evolucionarlos y darle la sostenibilidad en el tiempo para que no se conviertan precisamente en solo proyectos pilotos como tú bien lo mencionabas sino que realmente sean una realidad y tengan un impacto en el valor económico social de los países muchas gracias Luisa por esta explicación tan completa realmente son ejemplos muy interesantes de lo que se llama la tercera ola de datos abiertos son abordajes que han evolucionado ahora han entrado en un espacio abierto y estamos a punto de pasar a la próxima ola son datos privados que no son plenamente abiertos pero que siguen siendo valiosos o sea que hay que buscar la manera de equilibrar la oferta y la demanda sea a través de los data trust data comments u otros espacios es muy interesante creo examinar las diferencias entre estas modalidades contigo y con los demás para ver cuál es el propósito que persiguen que realmente puede que sea el mismo y es equilibrar la oferta y la demanda con esto quisiera pasar a Corea gracias Luisa volveremos durante preguntas y respuestas a Luisa y ahora pasamos a Giyong y vamos a hablar de cómo pasamos de datos abiertos a data commons y Corea siempre ha estado la vanguardia de los datos abiertos y han ido más allá innovando pero quisiéramos que nos cuentes cuál es la situación en Corea y muchas gracias por conectarte no tengo idea de la hora que puede ser en Corea ahora pero gracias por estar con nosotros tenemos mucho interés en escucharte y gracias por tu paciencia al ser la última en presentar bueno buenas noches aquí es medianoche en Corea y buenos días a los que están en Washington es realmente un placer hablar desde la política de datos de Corea y también escuchar de las experiencias Estados Unidos de la Unión Europea y de Colombia les voy a contar un poco cómo comenzamos en Corea tenemos leyes que datan del 2013 que requiere que los datos abiertos se publiquen en un formato abierto con sus metadatos asociados también se publica y se actualiza un catálogo para todas las instituciones tenemos unos dos mil ministerios y organismos públicos y también la ley exige que estos órganos públicos nombren oficiales de datos abiertos y oficiales públicos que se ocupen del tema estas son las personas responsables de emitir los grupos de datos y también la información con Exa la ley también es muy clara y requiere que todos los órganos públicos elaboren una estrategia y plan de implementación de datos y de conformidad con esta ley y ahora hablaré de la gobernanza tenemos un órgano que se llama consejo de datos abiertos es un órgano deliberativo que depende del ministerio y que también incluye representantes del sector privado aquí se delibera y se coordina se monitorea todas las políticas que tienen que ver con datos abiertos estrategias y planes de ejecución los integrantes incluyen 15 ministerios también alcaldes de principales ciudades para asegurar la implementación de la estrategia en Corea tenemos dos estrategias principales una es el plan maestro de datos abiertos y el consejo anuncia este plan maestro cada año y cada ministerio y órgano público tiene que entregar su plan de implementación es algo obligatorio tiene que presentar el ministerio de la seguridad que se ocupa de este tema el plan de implementación explica cómo los órganos públicos van a implementar el contenido del plan maestro y asegurar su cumplimiento estamos con el tercer plan maestro tiene un objetivo muy sencillo y claro es garantizar a los ciudadanos el acceso a los datos para mejorar su calidad de vida y para que puedan aprovechar los datos públicos tenemos una serie de iniciativas y luego podremos entrar en mayores detalles durante la sesión de preguntas y respuestas muchísimas gracias solo una pregunta me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de el diseño institucional para la implementación de los datos abiertos y también es una pregunta que tenía para Luisa tenemos aquí a Dominique quien es el jefe adjunto para datos es una posición interesante queremos saber cómo funciona en Corea y en Colombia quien es la persona responsable de la estrategia en el gobierno entendemos que hay un consejo pero quiénes son los integrantes del consejo y en Colombia quisiera saber quién se ocupa dentro del ministerio de la estrategia nos dijo que el consejo depende del primer ministro lo cual me parece una señal importante quisiera saber cuál es la configuración en sus países si la posición de científico o experto en datos es una posición que contemplarían que es la que ocupa Dominique como difiere de un oficial a cargo de datos estamos hablando del consejo de datos abiertos que preside el primer ministro este consejo se ocupa de el plan maestro nacional cada tres años se elabora cada tres años pero los demás ministerios y órganos públicos y gobiernos locales deben ocuparse de sus planes de implementación es obligatorio que entreguen sus planes de implementación al consejo cada año y quienes son los integrantes del consejo los integrantes bueno son 30 15 son ministros y alcaldes de principales ciudades y los demás 15 son representantes del sector privado me parece muy interesante uno de los retos clave con datos abiertos es que a menudo hay un descalce entre lo que se hace a nivel nacional y a nivel subnacional me parece muy interesante lo que dices y es que los subnacionales también están representados en el consejo Luisa ¿cómo se toman decisiones en tu contexto en los data commons en Colombia? pues en este momento precisamente el ministerio TIC es la entidad líder en el tema de datos abiertos y lo ha venido haciendo desde su dirección de gobierno digital desde hace ya desde el 2011 que inició la iniciativa en este momento a raíz de la nueva hoja de ruta del plan nacional de infraestructura de datos se está definiendo una máxima instancia que se define a través del decreto de gobernanza de datos que es el coordinador nacional de datos este es una nueva instancia que pues está en el comité de administración de datos donde se vinculan diferentes entidades como el departamento nacional de planación el departamento nacional de estadística el DNP el ministerio TIC y en este momento se tiene planeado dentro de en el marco del nuevo gobierno crear una agencia nacional de datos esto todo está pues en el marco de las nuevas regulaciones y del nuevo plan de datos que se está generando pero desde el ministerio TIC nosotros manejamos todos los CIO a nivel nacional y son estos CIO en este momento los que implementan sus iniciativas de datos abiertos en cada una de las regiones así como funciona actualmente y pues desde el orden nacional pues las principales entidades a nivel de planeación de estadística y MINTIC somos los que nos encargamos de la iniciativa de datos pero quien lo lidera principalmente es el ministerio TIC y precisamente el proyecto piloto que hicimos precisamente de Data Commons lo lideramos en conjunto con el departamento nacional de planeación eso fue un convenio que hicimos y a través de la CAP se contrató precisamente esta consultora que es la que nos está la que nos apoyó en el diseño de este nuevo modelo de intercambio de datos interesante que va a haber una agencia nacional de datos es algo que habría que examinar con más detenimiento ver las competencias responsabilidades y cómo se compara con lo que se hace en otros países dominic ustedes funcionan como agencia nacional cómo se configura en tu contexto y qué haces tú como chief data scientist y Peter a ti te quería preguntar en la ley de gobernanza de datos también se requiere que haya una junta coordinadora sería interesante que nos cuentes un poco realmente sólo ha habido dos personas con mi título sea dos chief data officer y un deputy o adjunto diría que el papel del chief data scientist es el de coordinar la política manera que trabajamos internamente con la promoción de políticas para el gobierno federal son políticas que fija el gobierno primer chief data scientist tenía como rol promover una cultura basada en datos y crear los cimientos para que se cerraran las brechas en conocimiento y aptitudes preparando el camino para un mayor intercambio y colaboración ahora el mandato ha cambiado un poco ahora lo que queremos es lograr un acceso equitativo a los datos que promueva la equidad a todos los niveles manera que ha cambiado un poco el enfoque esto depende de la administración y realmente estamos aprovechando la experiencia del primer chief data officer aprovechando las herramientas y las instituciones que fueron creadas y también añadiendo nuevos elementos tenemos una serie de programas para atraer talento técnico al gobierno nuevas perspectivas uno es algo que se llama U.S. Digital Core que trae científicos en materia de datos de nivel básico también servicios digitales tenemos un programa de becas todos son mecanismos que nos permiten atraer talento y a nivel interno como dije antes lo que queremos es dar un acceso equitativo a los datos en cada agencia hay un chief data officer o oficial encargado de datos se ocupan de la infraestructura y de las políticas que rigen cómo se recopilan ni cómo se comparten los datos y el evidence act la ley de evidencia que mencionó antes que se creó en 2018 creó un consejo que tiene por propósito apoyar la colaboración sistemática entre los CDOs también en la agencia federal estamos impulsando iniciativas a nivel subnacional los gobiernos estatales también tienen sus chief data officers y sus consejos que se articulan con el consejo nacional colaboración interacción todo esto también lo apoya el sector privado y los las instituciones académicas de manera que es importante trabajar a todos estos niveles para juntos lograr cambios sistemáticos en todos los niveles de gobierno también estamos utilizando inversiones en infraestructura como un elemento catalizador abrir los datos privados es un enorme desafío pero también es un problema importante hemos visto lo que ha pasado en el sur del país con desastres climáticos es importante ver cómo se han visto afectadas las personas no tenemos un panorama completo de lo que sucede cuando hay apagones porque esa información reside en el sector privado o sea que estamos utilizando inversiones en electrificación para catalizar un compromiso de parte del sector privado para que compartan la información sobre el sistema la red eléctrica y los apagones para que podamos utilizar la información para el bien público esto me recuerda que cuando un elemento que no se toma siempre en cuenta es el de las adquisiciones cuando se quiere dar un libre acceso a los datos pero antes de pasar a Peter quería preguntar lo que hemos identificado en nuestro trabajo y algunos lo sabrán es que falta una función es la función entre el sector privado y el sector público en lo que tiene que ver con el acceso a los datos del sector privado es importante entender cómo se pueden accesar estos datos de una manera sostenible como decía antes el título que se le ha dado acá es el Chief Data Steward le quería preguntar a Gillong si piensas que hay funciones nuevas que deben crearse para facilitar para facilitar las interacciones entre las personas que van a presentar el próximo panel el Chief Data Officer oficial encargado de datos se ocupa del uso de datos a nivel interno en el caso del Data Scientist parecería ser que también se promueve el uso interno de datos o sea que también hay que buscar otras funciones que podrían ser necesarias bullón quería saber si tienes una opinión al respecto y luego pasaremos a las demás preguntas quería corregir algo nuestro equipo también facilita la interacción externa a la que te referías tenemos poder de convocatoria no creo que hace falta una función nueva creo que hay que compartir este entendimiento de los datos entre todos los que trabajan en este sector hay que generar capacidad de datos y hay que involucrar a las personas en la práctica y no crear nuevos roles separados es lo que también hace el chief data officer es se ocupa de cómo promover la cultura de datos a todos los niveles para que todos se sientan involucrados para que todos participen aunque no tengan aptitudes o herramientas específicas Luisa algo que quieran agregar si tienen un data commons si tienen funciones nuevas que esto requiere parecería que la respuesta es no o tal vez sí pero que quieren pensarlo un poco creo que es muy importante siempre trabajar a nivel local es lo que hemos visto hay que empezar en el terreno donde están donde suceden las cosas si no no van a poder avanzar para nosotros ha sido así si no tenemos el apoyo de los que están a nivel del terreno lo que en Europa son los estados miembros no va a funcionar sé que hay que involucrar a los estados miembros tienen que estar involucrados en la formulación de las políticas es imperativo si no realmente no va a funcionar no puede hacerse de arriba hacia abajo es una lección importante que hemos aprendido después de 25 años trabajando con datos públicos si no se empieza en la base las cosas no avanzan ahí es donde se comparten los datos donde se aprende donde se utilizan las herramientas de manera práctica por eso es importante comenzar que ese sea el punto de partida en el caso de las políticas sobre datos no hay que sobreestimar las dificultades que pudiera haber hay muchas cosas que ya sabemos y realmente no hay tantas maneras de llegar o alcanzar nuestros objetivos es importante aprovechar las lecciones que ya tenemos y seguir adelante o sea que no hay que sobreestimar los modelos que pudiera haber para llevar adelante estas políticas hay otros países en el mundo que tienen sus propias políticas pero en nuestra parte del mundo creo que lo tenemos bastante claro público les pido que utilicen el micrófono si tienen preguntas y qué hacemos con las preguntas de los participantes que están conectados muchas gracias por las presentaciones y todo lo que han hecho por avanzar este trabajo tan importante tengo curiosidad los límites entre el papel de los particulares de las personas de la cultura y de la política como se articulan en el trabajo que han hecho quisiera saber cuando ven una persona que puede ser catalizadora que permite abrir el acceso a los datos cuando esa persona sale de un organismo público como se asegura la continuidad tengo curiosidad porque he visto en los espacios colaborativos hay excelentes proyectos pero que carecen de una persona que los dirija de una persona que promueva la cultura como resultado de una transición de gobierno quisiera saber cómo ven ustedes cómo se pasa de la persona al organismo y a la cultura para lograr la sostenibilidad no es una pregunta fácil es algo que yo viví personalmente en el 2008 comencé una iniciativa en Europa y yo sé que si uno no tiene un paladín estas iniciativas no prosperan es una responsabilidad que también compartimos como profesionales hay que saber cuándo retirarse y cuándo pasar la batuta es algo muy importante en la comisión hemos aprendido mucho es importante a veces iniciar transiciones y lograr que haya personas que puedan tomar el mando de estas iniciativas a veces las cosas mejoran cuando entra una persona nueva por eso es importante guiar una rotación de personal y debería ser una función gerencial diría pero creo que puede haber muchos ejemplos diferentes no sé pregunta nada fácil Matt creo que invertir en capital humano es algo sumamente importante empezando con la generación joven porque traen perspectivas diferentes y también se les puede capacitar y pueden crecer en un contexto cultural también generar oportunidades para que el personal de carrera se responsabilice de los proyectos eso lo hacemos a través de los planes de acción que promueven la equidad en el caso de este gobierno se ha hecho por orden ejecutiva no sé qué pasará posteriormente pero las agencias que han trabajado en implementar los planes de equidad lo harán durante cuatro años y eso permite que el personal de carrera tome el liderazgo reciba capacitación y esto permite tener realmente la incidencia en el cambio cultural que buscamos y al traer personal nuevo también es algo que se toma en cuenta tenemos oportunidades que son acotadas en el tiempo o sea hay personas que entran pero solo están un tiempo fijo por eso es importante que haya en cada organismo una manera sistemática de garantizar que las innovaciones se redunden en cambios sostenibles y es lo que creo estamos intentando hacer hola no dale dale tú primero bueno desde desde colombia creo que tenemos algo muy importante y es el tema de la gestión del conocimiento creo que creo que es importante que perdure el tiempo porque efectivamente los cambios de administraciones hacen que toda esa cantidad de proyectos toda esa cantidad de esfuerzos y esa pérdida hace que haya una pérdida de conocimiento en la medida en que van cambiando las administraciones también en el tema del marco regulatorio como bien lo vimos Colombia se ha preocupado mucho por generar leyes decretos normas la normatividad hace que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo que debido a que ya tienen un soporte normativo esto nos ha permitido por ejemplo tener una iniciativa por más de diez años como lo es la iniciativa datos abiertos donde tiene un presupuesto asignado a pesar de que hemos cambiado ya tres veces de gobierno y muy importante vincularlo precisamente a los proyectos nacionales a los proyectos territoriales entonces por ejemplo en este momento nosotros nos encontramos desarrollando el plan el plan nacional de nuestro país y el tema de datos está por todas partes precisamente porque nosotros ya nos entregaron las líneas claves de cuáles van a ser como las nuevas prioridades del gobierno y en cada uno de ellos hemos estado vinculando proyectos de datos y proyectos obviamente de uso y explotación de datos entonces creo que aquí es muy importante para darle sostenibilidad soportarse en esos marcos normativos en esos planes que abarcan el largo plazo y eso sí también trabajar en la gestión del conocimiento para que no se pierda precisamente toda esa capacidad que vamos instalando año a año en las instituciones y en los ciudades a ver si te doy la palabra un comentario breve de Corea como dije antes es importante que haya continuidad y para ello nuestra ley exige que todos los ministerios agencias públicas etcétera tengan oficiales de datos abiertos que sean los responsables de los datos y de también trabajar con los recursos humanos nos parece que es un elemento clave de la estrategia en Colombia estamos invirtiendo en desarrollar capacidades de datos para los funcionarios públicos en el gobierno tenemos una serie de programas de capacitación para que aprendan cómo crear grupos de datos cómo estandarizarlos y cómo analizar los datos también tenemos cursos especializados para funcionarios de alto nivel en este sector muchas gracias tenemos una una pregunta del público que parece que sería interesante analizar comparativamente la capacidad a nivel público y cómo se fortalece la capacidad de los funcionarios públicos para que aprendan a trabajar más con los datos sería interesante ver qué tipo de formación se hace cuál sería la modalidad preferida creo que es un tema interesante que podríamos explorar en algún otro momento cristian pregunta si hay interés en pasar el debate y la política sobre la titularidad de datos al almacenamiento de datos y la administración de datos lo que se llama stewardship es muy interesante si uno empieza en la utilización indebida justamente ahí entra a jugar el tema de la administración de los datos y muchos de los regímenes gubernamentales se concentran aún mucho en la protección de datos no en lo que es la administración de los datos hay un 80% de datos que no se utiliza en gran medida porque no hay un verdadero incentivo respecto de cómo administrar los datos de manera que genere valor y en el sector privado también ver cómo administran los datos de una manera que contribuya también al bienestar social necesitamos una ola de administración de datos más allá del tema de los datos abiertos como para enfocarse más en el uso de los datos y la administración responsable una excelente pregunta gracias por formularla realmente es interesante y me parece que justamente tenemos que orientarnos en ese sentido creo que es algo que tenemos que seguir haciendo en el marco de nuestro trabajo en el gobierno federal pero hay un programa que me parece que nos está llevando ahí que es el Opportunity Project el proyecto oportunidad liderado por la oficina de censos que define problemas para que tanto la sociedad civil como las comunidades de investigación puedan responder la idea es alentar el uso de los datos existentes los datos que no se están utilizando realmente y parte de ese proceso una vez que tenemos al equipo técnico que responde a esos problemas articulados se busca identificar administradores de datos que ayuden a apoyar a los equipos técnicos en el uso de los datos un poco aprender haciendo a través de pilotos mostrando las posibilidades para fomentar la administración consciente de los datos eso es una forma de trabajarlo simplemente un ejemplo durante prácticamente 10 años en Europa hemos estado luchando con el tema de los datos en los autos uno compra un auto hay sensores conectividad llevamos 10 años luchando con ese tema sin resultados porque ¿qué pasa? claramente cuando hay un valor hay personas que quieren captar ese valor todos buscamos hacer dinero así que yo soy un poco escéptico respecto de esto de apelar a la buena conducta no va a pasar cuando haya dinero en juego ahí solamente van a funcionar las reglas y los contratos así que después de 10 años de luchar con la industria automotriz hay organizaciones que intermedian en el tráfico de datos después el gobierno que también te interesan los datos piensen en los autos que y lo mismo también con el tema de las previsiones meteorológicas los registros de la lluvia los registros meteorológicos en los últimos 10 años no hemos visto un avance yo espero que con la ley europea de datos se codifiquen algunas normas básicas como para aclarar la situación respecto de la titularidad de datos quién tiene permiso y quién tiene que darle permiso a quién y para qué y ese es un caso sencillo pero ilustra cómo va a ser lo mismo en todos los campos los datos de fabricación es exactamente lo mismo así que no creo que vaya a funcionar si no hay un buen andamiaje de reglas que establezca cómo va a funcionar todo si tenemos una reacción respecto hablaste de las previsiones meteorológicas es muy interesante en la primera conferencia que tuvimos sobre los espacios colaborativos justamente tuvo que ver con los temores que había en su momento por el hecho de que la principal agencia satelital pensaba que iba a perder su preeminencia porque había otras fuentes como los sensores de los autos como que se iba a quedar dejada de lado entonces yo justamente tengo un par de preguntas una es para Luisa fundamentalmente cuáles son las lecciones aprendidas o los resultados del piloto al que hiciste referencia y con relación a eso y al comentario más reciente de Peter sé que Estados Unidos tiene la oficina de administración y presupuesto que trabaja así que ahí hay una respuesta pero ¿cómo se financian las iniciativas? Stefan decía que tenemos que pasar de los pilotos a iniciativas sostenibles y eso requiere financiamiento y las personas a cargo de la planificación y de generar esos planes de acción y que determina lo que hace falta no necesariamente están a cargo del presupuesto entonces ¿cómo se zanja eso y tratar de dejar atrás la etapa de pilotos para pasar a iniciativas más sostenibles? Otra pregunta fácil y esto también se aplica a Hei-Yong para Luisa es otra pregunta empezamos con Luisa y después podemos pensar en la otra pregunta entonces las lecciones aprendidas a partir de los Data Commons pues en el marco de este diseño yo creo que en el marco de cualquier diseño del piloto de intercambio de datos el punto de partida es sin duda tener muy clara esa necesidad común a solucionar o esa necesidad que yo pretendo atender mediante la implementación de este mecanismo de intercambio de datos así como esos roles y responsabilidades supremamente claras pues este finalmente es el objetivo de este tipo de mecanismos para poder interactuar en este intercambio de datos y cuál va a ser esa finalidad de ese intercambio para que esto realmente pues tenga un resultado más exitoso de esta manera pues puedes definir además cuál es el mecanismo más apropiado para tal fin porque igual como vimos pues existen diferentes tipos de mecanismos de data marketplace el data commons el data trons entonces dependiendo de esa necesidad a solucionar y dependiendo de estos actores que vayan a participar pues fue así como precisamente nuestro consultor nos asesoró y nos dijo mire esto es el tipo de modelo de intercambio que usted tiene que utilizar lo segundo pues para el caso del piloto que estamos adelantando en Colombia los actores tienen la necesidad de intercambiar estos datos para la construcción de esos indicadores de riesgos de mercadeo financieros climáticos y sanitarios y aquí la articulación de todos los actores interesados en este en este en este data commons fue muy importante porque como les mencioné no solamente son actores del sector público sino también aliados del sector del sector agro entonces lograr esa articulación pues también nota el éxito del proceso porque no la idea de esto no es solamente que sea el sector público aquí sino que el sector privado también comparta sus datos y haga uso de estos riesgos agropecuarios para beneficiarse pues como tal y importante pues la posibilidad de meter nuevos actores de mapear todos los actores relevantes de este de este de este como no sé sociedad civil investigadores que pudiesen también aportar a los datos del futuro aquí también súper clave que esto quede pues en cabeza en este caso del ministerio de agricultura que es como la entidad referente en el tema para darle continuidad y sostenibilidad al proyecto porque como bien lo vimos no se trata de que nos llenemos de proyectos pilotos sino que en realidad esto futuro sea una realidad y se convierta base de proyecto piloto a proyecto real y esto solamente lo logras si lo dejas pues en cabeza del referente del tema en este caso pues del ministerio de agricultura en este momento nosotros estamos disponiendo desde el portal de datos abiertos para que esta entidad disponga como un micrositio donde va pues a disponer su piloto de intercambio de datos entonces pues también importante pues que se cuente precisamente con la infraestructura para poder hacer el montaje de estos pilotos y se deje pues una capacidad instalada en la entidad que lo va a liderar con la infraestructura Luisa, lo que quería decir Estefan es confirmar que el Ministerio de Agricultura va a quedarse con el Data Commons, o sea, si eso ya es un hecho o si es más la intención del Mintic El Ministerio de Agricultura sí es el que va a administrar el Data Commons, pero precisamente en el marco de gobernanza lo que se define claramente es cuáles son esos otros actores que van a empezar a compartir sus datos y a integrarlos a este Data Commons y cuál va a ser esos roles y responsabilidades con un plan de trabajo muy claramente definido sobre cómo va a ser este modelo de compartición de datos pero en este momento sí el Minticultura va a ser el que va a quedar a cargo del Data Commons Excelente ¿Qué tal entonces si pasamos a los comentarios de cierre respondiendo la pregunta de Arturo respecto de cómo mantener todo esto vivito y coleando por así decirlo y la importancia del financiamiento podemos empezar con Dominic y es interesante porque en el próximo panel vamos a ver justamente los modelos de financiamiento para los fideicomisos de datos aspecto que muchas veces se ignora pero sorpresa es un aspecto crucial para que esto siga adelante así que Dominic es interesante saber qué opinas sobre el rol del financiamiento Dominic es un elemento clave porque como sabemos las agencias tienen sus misiones sus programas y también tienen sus limitaciones así que la estrategia federal de datos a lo largo de 10 años incluye un tercer o quinto año de identificación de presupuestos estimación de costos incorporando eso en el plan porque sabemos de la necesidad de invertir en sistemas sistemas nuevos en la interoperabilidad y también el capital humano y ese es un elemento crítico de la estrategia federal de datos que se va a implementar y vamos a financiar esto como prioridad en nuestros presupuestos y me parece que mantener estas comunidades de práctica y estos mecanismos que favorezcan compartir ya sea de manera formal o informal tenemos también consejos por ejemplo el consejo de datos federales el comité de datos un consejo de evaluación un consejo fiscal tenemos que asegurarnos de que todos trabajen juntos y sigan compartiendo de esa manera podemos promover la sostenibilidad Natalia se pone nerviosa cuando hago mis preguntas pero hay también un esfuerzo por parte del Chief Data Scientist para documentar el valor creado por los datos y para ver por qué es importante financiarlo porque el valor que ofrece supera la inversión porque se me encargó a mí evaluar el impacto potencial de la ley de datos también oportunamente lo cual tiene que ver con justificar la reglamentación pero es importante ver lo que significa respecto a la inversión y la verdad es que anteriormente la metodología era muy rudimentaria uno trataba de calcular el valor posible en distintos escenarios así que tal vez haya un rol para el científico principal de datos el Chief Data Scientist en este sentido diciendo bueno cuando tengamos estos datos vamos a tener inversiones más eficientes menos desperdicio bueno lo dijiste todo justamente ese es parte de nuestro rol demostrar eso en la medida de lo posible y asegurarnos de que demostremos que esto es algo que concretamente sí se puede hacer y también tenemos subcomités que trabajan justamente para analizar los datos empíricos respecto a la implementación de estos abordajes y también reflejar el valor que eso tiene para las personas ilustrando la eficiencia de los programas y la buena administración de los fondos de los contribuyentes muy interesante un par de ejemplos quizás vinculados con este tema nosotros financiamos muchas iniciativas de innovación claramente quisiéramos tener un rol importante para la industria de hecho trabajamos con una de las principales productoras automotrices la idea es tener algún tipo de esquema que quizás tenga una base en la nube con distintos niveles en realidad lo que pasa es que muchas veces la tecnología ya existe pero se trata de incorporar el conocimiento en una industria nueva y también esto tiene que ver con la estandarición usamos fondos para dar un empujencito a la industria para que aprovechen eso más allá de lo que en definitiva terminan utilizando pero ese es un escenario y a veces los gobiernos también tienen la obligación de publicar datos y bueno eso también recibe las partidas correspondientes en el presupuesto ahora un tema interesante es que después de unos 20 años trabajamos mucho con la ciudad de Viena por ejemplo dicen estamos hartos de pagar tanto dinero por algo que debería costar prácticamente cero en términos de nuestro presupuesto y todos dicen que guardar en la nube es barato pero la realidad es sumamente costoso para una ciudad si los datos públicos van a estar depositados en cierto lugar hay millones entonces la idea de reducir los gastos recurrentes tiene que ver con gastos operativos como por ejemplo el almacenamiento en la nube y después el tema de las licencias y aquí entra el tema de los datos o códigos abiertos porque hay una cuestión de no sostenibilidad con ese nivel de costo se hace necesario trabajar en distintas opciones hay muchos modelos intermedios también también si lo vemos en el sector cultural hay toda una serie de iniciativas que estamos financiando sin lograr el nivel de sostenibilidad incluso después de 20 años en fin hay iniciativas en las que uno tiene que seguir y seguir quien sabe por cuánto tiempo quisiera darle a Kiyong quizás la posibilidad de hacer un último comentario y respecto de los comentarios de Peter en tu caso y considerar tu función y el gobierno coreano hay un sentido de respecto de los costos contablemente el costo de los datos y también teniendo en cuenta el aspecto del financiamiento y en el contexto coreano entonces ustedes tienen una idea de cuáles son los costos para establecer esto en mi experiencia sinceramente trabajando con la evaluación de impacto no hay una buena contabilidad para los datos en el sentido de entender cuánto cuestan lo cual hace muy difícil considerar el tema de la sostenibilidad me encantaría saber cómo lo manejan en Corea bueno en el caso de Corea yo diría que más que el tema del financiamiento de datos abiertos brindamos oportunidades al sector privado para que ingrese en cuanto a el desarrollo de servicios utilizando datos abiertos de hecho está nuestra ley los organismos gubernamentales no pueden desarrollar apps o servicios en la web si hay alguna posibilidad o capacidad que pueda ofrecer el sector privado hay excepciones por ejemplo si tiene que ver con la seguridad nacional o emergencias desastres por ejemplo la pandemia de COVID ahí sí los gobiernos pueden tomar iniciativas de desarrollo de servicios pero más allá de eso no podemos desarrollar pero brindar más oportunidades al sector privado de servicios sí es algo que se busca fomentar porque pensamos que el sector privado es el principal factor de desarrollo de un ecosistema sostenible así que el gobierno no tiene que involucrarse en eso nuestro desafío es aumentar la colaboración con el sector privado en la estrategia de datos abiertos también Natalia sugiere considerando el tiempo que cerremos que cerremos esta sesión realmente ha sido sumamente interesante muchas gracias Luisa en John por trasnochar y unirte a nosotros de Corea gracias Peter y Dominique por estar en presencia realmente he aprendido muchísimo es sumamente interesante como para deconstruir todo esto en definitiva muchas veces son los detalles los que marcan la diferencia en cuanto a la solución el desafío y creo que es una gran excusa para dar el puntapié para nuestro otro panel que va a empezar después de una breve pausa ver cómo lo hacemos en el nivel práctico cómo hacemos que la colaboración se